Gracias a Cinecolor tuve la oportunidad de ver Wakanda Forever y les voy a dar rápidamente mi opinión y es que es más que una gran secuela, es uno de los tributos más sentidos y conmovedores, aporta una profundidad emocional a esta increíble historia, incluso hasta el intro de Marvel como varios momentos de silencio te sacarán una lágrima y una sonrisa. Amé la manera en que se representa el poder femenino, las actuaciones de Letitia Wright, Angela Bassett, Danae, Lupita y Flores Kazumba son puro fuego, sus batallas son muy buenas y Angela, la fuerza en los discursos, una locura. ¡Qué buenas actuaciones! Además, Martin Freeman regresa como Ross y aporta un humor sin esfuerzo. Tenoch Huerta también crea una emocionante mezcla de humanidad con un poco de venganza en su interpretación de Namor, no es el típico villano que se espera, gran representación tuvimos de manera latina con él. Desde las maravillas de Wakanda hasta el mundo en el que gobiernan Namor es visualmente maravilloso. Wakanda es una aventura rica, audaz y épica que se podría ubicar fácilmente como una de las mejores películas en la historia del MCU. No simplemente como una gran secuela, sino también de una manera característica fantástica por sí misma. Rihanna es parte del soundtrack que seguramente atraerá la atención de los premios de la Academia. Tiene una sola escena post-créditos que vale la pena quedarse hasta el final para verla. Es un momento muy dulce y memorable. Por favor, vayan descansaditos porque dura dos o casi tres horas. Así que vayan a verla porque ya, ya, ya está en cines.